Luego de que Santiago, hace aproximadamente tres semanas, cuatro semanas, estuviera viviendo una zozobra de asesinatos, robos, atracos y más, vemos a un Santiago un poquito más tranquilo. Como decimos una cosa, también decimos la otra. Vamos a ver inmediatamente la visita que hace el director de la Policía Nacional a esta hidalga ciudad de los 30 caballeros, Eduardo Alberto Ten, mayor general director de la Policía, viene a entregar motores, a entregar camionetas y a arengar las tropas. Vamos a ver la visita de nuestro gran amigo Eduardo Alberto Ten y este mensaje que envía a las tropas en la ciudad de Santiago. En los últimos días le está dando mucho calor a Santiago de los caballeros, como le prometió. Y nosotros queremos saber cuál es el mensaje en esta Navidad que usted le daría a los antisociales. Bueno, buenas tardes ante todo a mi provincia de Santiago, a los caballeros, por instrucciones precisas del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, estamos aquí nuevamente para entregar, hacer entrega de unidades tanto de cuatro gomas, camionetas, y motorizadas de dos gomas, motocicletas, para los diferentes sectores de la provincia de Santiago. O sea que nosotros estamos cumpliendo con lo prometido, aquí estamos y creo que volveremos próximamente a entregar otras unidades que están pendientes de entrega aquí en Santiago de los caballeros. ¿El mensaje suyo en esta Navidad? El mensaje es desearle mucha felicidad a la provincia de Santiago, a todos los hombres buenos, trabajadores, honestos, responsables de esta provincia laboriosa, para que actúen con comedimiento, altura, y en lo sucesivo tengan buena Navidad junto a sus familiares. Eso es lo que esperamos mejor, para unas reuniones de familiares, que sea puramente, repito, nuevos familiares, este tipo de reuniones, para que podamos salir de la Navidad con paz, armonía y tranquilidad, que eso es lo que se espera. Señor, ¿ha bajado la criminalidad en la República Dominicana en los últimos tiempos? Bueno, yo siempre me gusta que sean ustedes los que lo digan. O sea, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es el trabajo a la sociedad, para que ustedes sean los críticos del gran trabajo que la Policía Nacional está realizando en estos momentos. ¿En Santiago ha bajado mucho la criminalidad y la delincuencia? Bueno, eso le pregunto yo, Virgilio, a ustedes. Nosotros estamos haciendo el trabajo aquí en Santiago y en el país entero. Esas fueron las declaraciones del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Tenen, en su visita a la Hidalga Ciudad de Santiago. Un mensaje que le envía de Navidad a todo el pueblo dominicano desde esta segunda capital de la República Dominicana. Hidalga Ciudad de Santiago. El director de la Policía Nacional entrega unidades más motorizados. También al Politur le entregaron las unidades que él deseaba. Vendrán nuevas unidades también. Llegaron a Politur más unidades de la Policía Nacional. Luego de que viene el director de la Policía Nacional a la Hidalga Ciudad de los 30 Caballeros y que haya reciado los operativos a nivel nacional, vemos como dos individuos se hacen viral en las redes sociales. Esto ha provocado una contradicción en personas que escriben que la policía se pasó, que qué método es que está utilizando la policía. Y otros dicen, qué bueno que la policía está accionando de esta manera. Porque todo ciudadano debe atender el llamado que hace la policía en un momento. Usted como sospechoso, lo que la policía entienda, deténgase. Si usted está legal, no tiene problema. Vamos a ver este video en que se ha hecho viral en las redes sociales de la República Dominicana. Dos individuos no acatan el llamado de la policía. Y vemos cómo la policía logró detener a estos dos jóvenes. Presentamos las imágenes. Y ellos no se quieren parar Ay coño Si anda decidido eso Claro coño van a doblar Hace rato que lo tumban Ese policía está como asustado Se van a caer Se van a caer Pero que bruto ese Te jodió Te jodían ahí Coño pero este es el pazaroso del tía Hace delante de nosotros Te jodían ahí Ese anda decidido ese Y ese motor Se van a caer Pero muere Es una vieja Vamos a ver No El tipo está como borracho El tipo tiene que estar como borracho Ay coño Ya hice Diablo lo partió Todo esto sucedió en el kilómetro 13 de la autopista Duarte en la capital No, 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 no Tiene que detenerse el ciudadano Todo ese trayecto con la policía Han criticado a la policía nacional Que ese no es el accionar Que la policía no debe actuar de esa manera Y que otra manera le dejaron a la policía La manera era dispararle Que utilizar una pistola y dispararle y tumbarlo No, la policía quería Detenerlo tranquilamente No se detienen Desafían las autoridades Desafían la ley Lamentablemente el policía Le dio con el casco Lo logró tumbar Y ahora me imagino que deben estar apresados